Dino, 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 dino. Oye, tienes que escuchar lo que dice aquí. Dino, Susana Heredia. Bueno, cuando quieras. Ahí está, Susana. Si alguien se merece esto de sus huellas, que es esta mujer, que es una mujer emprendedora, trabajadora, guapa, de verdad, talentosa, es una mujer empoderada, es una de estas mujeres nuevas, que dan mucho orgullo, que existan en la vida, porque nos enseñan todos los días que con esfuerzo y muchísima dedicación y muchísimo talento e inteligencia, se puede obtener este resultado, que eres tú, Laura. Y la verdad yo te admiro y por favor, todos los reconocimientos que tengan para esta mujer con sus huellas. Debería de poner otra parte de su cuerpo, porque la tiene muy bonita, y con la de sus manitas, pero creo que no, aquí tenemos la forma de oro, ¿verdad? Pero tu ambiente, la tiene muy bien. Muchas felicidades. Ahora que, Susana, ahora que tienes las cámaras enfrente, ¿qué le preguntarías a una comunicadora como Laura Estrada? Bueno, le preguntaría, ¿cómo se siente como mujer? Cuando uno logra algo, se regresa de una vuelta al pasado y dice, ¿cómo empecé y ahora dónde estoy? ¿Y cómo es ese recorrido brevemente entre cuando empezaste y hoy que te dan tus huellas? Muy buena pregunta, mi querida Azul. Bueno, sinceramente, yo cuando empecé esto, siempre cuando empieces y cuando haces tu trabajo con amor y compasión, nunca esperas tu reconocimiento, porque luego sí, sí, lo disfrutan, lo gozas. Y ahora esto a mí me sorprende muchísimo, porque nunca lo esperé nunca y bueno, es desoprendida y bueno, y por supuesto, infinitamente agradecida con esto sin esperarlo, es como elefante y cristalería, es así, me da y voy a volver a algo, me siento tan grande, no, pero es que no sé, quiero que se siente, ¿cómo que dice? ¿De verdad? Hay un poco de obligado, o sea, no, así como que, no lo esperaba, no, o sea, no llegó de, no merecía. Sí, probablemente ya sabía, o sea, no, 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 porque si se trata de merecer, yo creo que todos merecemos, no todos los que nos hemos partido la cara, los que nos trabajan, yo todo, todo el mundo lo merece, entonces no es de cuestión de que merecerlo, sino más bien de, que se me quite la sorpresa y disfrutarlo, no, porque todavía no sé ni qué. Ay, disfruta, yo de, mira, disfruta, a mí me dieron este, ahí está, muy merecido, y yo también ni me lo esperaba, yo pensé que tenía yo de reportera hace un montón de años y nunca me lo esperé, qué bonito regresar a los lugares que uno ha pisado y ahora de una manera distinta y muy emotiva y muchísimas gracias. Gracias Susana, reportera de lujo y para Somos al Espectador.